Toluca, la desesperación de los automovilistas es la principal causa de accidentes principalmente atropellamientos y por ende, muerte de peregrinos. De acuerdo con técnicos en urgencias médicas que vigilarán junto con diversas corporaciones policíacas al contingente guadalupano que mañana iniciará su recorrido de la ciudad de Toluca a la Basílica de Guadalupe, la LXXX y peregrinación anual de Toluca al Depeyac, en la que participan poco más de 70.000 feligreses, cuenta con su propio dispositivo de seguridad en el que participan autoridades municipales, estatales y federales, desde policías, protección civil, Cruz Roja y el sistema de urgencias del Estado de México, SUM, las unidades policíacas se encargarán de abanderar el paso de los peregrinos y las unidades de emergencia estarán al pendiente de la atención de los mismos en caso de algún accidente, principalmente atropellamientos que es lo que más sucede. Según testimonios de técnicos en urgencias médicas, el operativo policíaco comenzará desde la salida de casi 40.000 peregrinos de la ciudad de Toluca y para ello la subdirección de tránsito y vialidad movilizará a más de 100 elementos desde las primeras horas desde el fin de semana en las entradas al municipio para abanderar el arribo de los peregrinos que pernoctarán en las plazas públicas cercanas a la catedral. Los agentes estarán al pendiente de la fluidez vehicular sobre todo de las grandes avenidas por donde circulará el contingente guadalupano. A la par, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, se hará cargo de las labores de vigilancia hasta la Ciudad de México. Durante el paso de los peregrinos se prevén varios cortes de circulación, tan solo en la ciudad de Toluca se pronostica realizar cortes en Lerdo y Juárez, por mencionar algunas y otros más en Paseo Tolocan, así como la México-Toluca. Tragedias, accidentes lamentables solo recuerdo. Uno que sucedió en Coajimalpa, cuando un camión de carga arrolló a muchas integrantes del contingente femenino y murieron varias mujeres, mencionó Eladio Obriano, técnico en urgencias médicas. Con más de 30 años de experiencia, coincidió con otros compañeros de fórmula, que la desesperación de los automovilistas se convierte en una de las principales causas de estos accidentes, si las fallas humanas también cuentan, pero principalmente es la desesperación del conductor, recalcó, autoridades recalcaron que se deben respetar las reglas de tránsito y el cruce de principales vialidades, recomiendan llevar ropa cómoda y adecuada, cuidar su alimentación, e hicieron un llamado a evitar la manipulación de juegos pirotécnicos durante su caminar, y si lo hacen tener el mayor cuidado posible, toda vez que en algunos grupos utilizan los cohetones que pueden resultar peligrosos.